¡Hola! Hoy te voy a presentar una excelente oportunidad de adquirir un lote a lago en uno de los barrios más prestigiosos de zona norte. A sólo 40 minutos de Capital Federal y a 8 minutos de la autopista Panamericana, se encuentra este prestigioso emprendimiento. Puertos de Lago. Barrio Amarras, el más reciente proyecto del complejo, por lo tanto el mejor momento para comprar un lote. No dejes pasar esta oportunidad de comprar un lote a un costo más bajo. Son barrios que se urbanizan muy rápido y los valores aumentan considerablemente en el mediano plazo. Este barrio ya está apto para construir. A medida que se va consolidando, tu capital va creciendo considerablemente. Puertos de Lago. No sólo es garantía de la mejor inversión. También es el mejor lugar para vivir. En un entorno natural, seguro y lejos del estrés. Por cualquier consulta, por favor, comunícate al número de celular de esta publicación. Muchas gracias.